Parece que esto no acaba, siguen desapareciendo más coches nuevos en GTA V Online El nuevo Willard Eudora que salió hace unos días en GTA Online va a desaparecer de la tienda Junto con los otros 4 o 5 que ya se han ido este día 28 Toca añadirlo a la lista, los coches que hemos tenido pues eliminados de la tienda hasta el momento Han sido el Anis 300R, el Taoma Cup, el Easy Rally, el Panther y el Hot Ring Everon Y ahora también este Lo peor es que no sabemos ni si estos coches van a estar volviendo al juego más adelante Pero lo que sí que sabemos es que GTA Online está cambiando cada día Da like y suscríbete para más contenido